Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, como veis en el título es un nuevo vídeo de productos terminados no sé si el vídeo previo también fue de productos terminados, voy a intentar alternarlos pero tengo muchísimos, como siempre se me van acumulando y luego al final os grabo un montón de vídeos seguidos y bueno, vamos a empezar, os voy a dejar por aquí el vídeo justo anterior, por si no lo habéis visto y en este vídeo os voy a enseñar este producto de Caudalie, que es el Serum Sauce Desalterante que es para rehidratar la piel, viene así este envase de cristal con dosificador, que deciros de este producto, si tenéis la piel deshidratada es vuestro producto si tenéis la piel, falta de agua, que la notáis que está rara, os salen rojeces y no suelen salir rojeces ese tipo de cosas, os lo recomiendo 100%, a mi me ayuda mucho a normalizar la piel, a equilibrarla a aportar hidratación en esa zona donde no tengo, incluso me controla la grasa porque al superar la hidratación o a normalizar la hidratación hace que la piel deje de generar esa grasilla y se normalice por lo cual está muy muy bien, tengo ya otro en los retenes ahora mismo no lo estoy utilizando porque quiero acabar otro pero bueno, este me encanta fue un acierto haberlo probado de la marca cosas que no me han gustado han sido, por ejemplo, de estos determinados son estos dos productos de la línea Just Tu Cucumbers los compré en un kit que venían en el Sephora ya sabéis, hace años que no venden este producto en Sephora creo que sí que la tenéis en Amazon y en otras webs y es el contorno de ojos y la crema hidratante el contorno de ojos era en textura gel, la crema no el contorno de ojos no me aportaba nada de hidratación para mí era perfecto para refrescar un poquito la zona por ejemplo, me levanto por la mañana, me pongo el tratamiento luego más tarde me maquillo sí me valía para rehidratar esa zona pero como tratamiento en sí no me ha gustado nada y la crema lo mismo mi piel no me la agradecía entonces los he terminado al final la crema la acabé en el cuerpo porque quería acabarlos pero no os lo recomendaría os voy a enseñar dos perfumes este de Calorina Herrera es este de aquí es el que tiene el acito de florecitas es que pone agua no sé si tiene agua fresca me ha encantado la verdad de los varios de los que probé este fue el que más me gusta es muy fresquito a la vez es un olor muy agradable para mí sería un perfume perfecto para esta primavera está muy muy bien por el contrario este de Lady Million no me ha gustado nada no es está bien pero sin embargo no me aguantaba lo suficiente por lo cual no repetiría con él de estos dos sin duda me quedaría con este de Calorina Herrera también he terminado estas toallitas desodorantes del Deli Plus sabéis que siempre utilizo este tipo de productos me resultan muy agradables para en el momento que lo necesites utilizarlos y sí repetiría con ellas también en cuanto a tratamiento corporal he acabado este producto de Garnier no sé si lo venden porque yo hace un montón de tiempo que lo tenía por casa y decidí terminarlo es el Body Tonic Roll-On para vientre plano a mí no me gustaba ni el olor sí es cierto que se absorbía muy bien pero no sé lo compré en su momento porque me dio por ahí pero no me gustaba ni el sistema el sistema me parece una guarrada porque apretabas por aquí y salía la crema por aquí y tú te la pasabas así no sé yo al final le quité la parte de arriba y me la aplicaba así y me la frotaba bien y me hacía un poco de masaje pero no me gusta nada de cuidado íntimo terminé este gel de aquí de la firma Body Nature este creo que lo había comprado en el Arenal y me gusta más uno que os enseñé en el vídeo de compras este está bien pero prefiero el otro por lo cual no creo que repita con este tratamiento corporal al acabé también esta muestra de la crema hidratante o Body Lotion de Ciaja de la línea de cabra me gustó mucho tanto el olor como la hidratación como la absorción también terminé esta muestra de aquí de Les Petites Marseillés también para pieles muy secas me encanta este producto está muy bien y ahora en cuanto a cuidado bueno terminé también este enjuague bucal de la marca Kempor está bastante bien y en cuanto a cuidado facial terminé esta loción tónica de de agua termal de Vichy me encantó la verdad es que no la usaba porque decía va seguro que es una una atrapallada pero está muy muy bien no sé si la siguen vendiendo por lo mismo porque hay productos que voy dejando ahí y tardo a lo mejor tiempo en usarlos y luego ya no sé si como a veces los dejan de vender pero bueno este está muy muy bien considero que respeta bastante la piel y me gustó mucho cuando te lo aplicabas yo lo que hacía era unos días lo aplicaba con el algodón y otras veces simplemente me lo aplicaba como si fuera agua en la piel y me gustaba de las dos maneras muy bien también acaba este contorno de ojos de la marca Mizone a mí me lo habían dado de Korean Queens en un evento que había ido en Asturias uno de ojos concentrado con 80% de baba de caracol ilumina y aclera las ojeras y disminuye las líneas de expresión y este producto me ha sorprendido muy gratamente de hecho gracias a este cuando dejé de utilizar este contorno de ojos empecé a utilizar este y noté como la ojera cambiaba de manera radical está muy muy bien 100% recomendado para aquellas que tengáis la ojera deshidratada también utilicé esta crema de Sensilis es de la línea anti edad no sé hay crema que pone que es correctora y a mí la textura era así como asiliconada no digo que sea de silicona o que contenga siliconas porque no lo sé pero así asiliconada y no notaba que me aportase bien suficiente hidratación no sé no la compraría y también termina este serum de apivita de la línea resplandor que tiene arándano y vitamina C y este serum me ha encantado se hidrata una vez que te lo aplicas la piel la absorbe muy rápido y si que notas enseguida un cambio en la piel tal y como se ve o sea tú te miras en el espejo te lo aplicas y notas ese cambio en la piel me ha gustado mucho está muy muy bien también y os voy a enseñar que también he terminado este limpiador en gel de Corres no sé si se va a enfocar es el que es de té blanco y la verdad es que está muy muy bien tenía era así como crema pero una vez que te lo aplicabas en la piel yo lo que hacía era cogía una pequeña cantidad me lo aplicaba un poquito por el rostro luego cogía un poquito de agua para emulsionarlo digámoslo así y la verdad es que me ha gustado bastante este producto me gusta más otro que probé de otra línea pero este está muy muy bien también he terminado esta mini talla de agua micelar de la Roche-Posay que me gusta bastante tengo la talla grande también ahí los retenes para utilizar pero esta está muy bien y luego también utilicé de la firma B+, de la línea verde no sé si se va a enfocar porque ahora está entrando bastante la claridad de la línea verde que es la antioxidante y destoxificante y utilice el contorno de ojos y el serum y me han gustado muchísimo los dos productos la verdad es que B+, es una firma que no es muy conocida yo entiendo que es porque no hace esas campañas de marketing que hacen otras firmas de farmacia porque no suele mandar productos a las bloggers y demás entonces no la damos a conocer nosotros y a veces en las farmacias tampoco y la verdad es que yo los productos que he probado de esta marca me han encantado todos yo considero que es un producto de relación calidad-precio muy muy bueno a mí me van mejor los productos de B+, de tratamiento que los productos de Aven y los productos de Aven son los que suelen recomendar más a las farmacias sin embargo a mí no me han gustado prácticamente ninguno y estos de esta marca todos los que he probado todos me han gustado y por último en este vídeo os voy a enseñar que también he terminado estos discos desmaquillantes de creo que eran de Alcampo de Auchan los compré porque me hacían falta para ese momento y la verdad es que me han sorprendido mucho no me acuerdo cuánto costaban pero supongo que sobre un euro o algo así o incluso menos y me gustaron mucho la verdad pone que están elaborados a partir de algodón seleccionado y que son 100% algodón no sé si hay alguno que no sea 100% algodón tendré que curiosear ese detalle y bueno seguramente ahora no porque tengo 4 paquetes de discos que compré el mes pasado todos juntos pero bueno si me coincide pasar por Alcampo seguramente me compre alguno más porque está muy muy bien y nada más estos han sido mis últimos productos terminados os dejo como siempre el enlace por aquí al enlace a mi canal y a mi último vídeo y en la cajita de información el enlace a mi blog y a mis redes sociales gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!